En el salón del gobierno provincial, el prefecto de Loja, Rafael Dávila, recibió a los moradores del sector noroccidental del cantón, puesto que se movilizaron exigiendo que se cumpla con la construcción del asfalto en la vía. Ante ello, Dávila supo manifestar que quien incumplió la obra fue la empresa Covipal. ¿Quién incumplió este contrato? Es la empresa Covipal. Honestamente, les digo una cosa, esta marcha que ustedes han hecho deberían hacer en Río Bamba, ustedes. Allá están los culpables de que la obra esté truncada, porque la empresa es de Río Bamba, me refiero, la empresa Covipal es una empresa de Río Bamba. Allá están los culpables de que la obra no se haya ejecutado ya. El más dañado políticamente hablando con esto soy yo. ¿A quién le echan la culpa ustedes? Al prefecto, ¿no? Claro. ¿A quién le echan la culpa al pueblo? ¿Al prefecto? El que más le ha sufrido el daño por no ejecutar la obra soy yo. Yo he hecho todo, todo lo que se tiene que hacer para que esa obra esté ejecutada. Todo. 100%, la responsabilidad 100% total para que esto esté incumplido es de la empresa contratista. Incumplió su contrato, incumplió su compromiso, nos incumplió a todos nosotros, empezando por el prefecto. De la misma forma, indicó la solución que puede darse, ya que la prefectura se encuentra en la potestad para contratar directamente a una constructora para la culminación de los trabajos y que además Covipal deberá cancelar las garantías y multas respectivas por incumplimiento de contrato. Es decir, ahora, ahora, la ley sí me faculta a mí a que yo contrate de manera directa a la empresa que termine la obra. Yo tengo que esperar hasta el próximo jueves a ver si la empresa cancela el valor que nos da. De no pagar a la empresa, que lo más probable es que no nos pague, por supuesto. El próximo jueves nosotros estaremos ejecutando garantías. Y entonces arranca el nuevo proceso. Ahí está en la pantalla, esquema para contratación directa por terminación unilateral con la otra. Hay que seguir algunos pasos. También nosotros somos institución pública y tenemos que seguir los pasos que la ley señala que se deben seguir. Nosotros estimamos, amigas y amigos, que a partir de estos días, estimamos que el tiempo aproximado debe estar entre 30 o 40 días. Para que nosotros podamos firmar el nuevo contrato que permita terminar la vía billonar con Taquil, Chalbaco, Chiquilmán. De modo que está la obra 100% financiada. Estuvo desde hace dos años la obra 100% financiada. No se ha perdido el financiamiento de la obra. Se ha pagado una parte. Vamos a recuperar el anticipo que entregamos. Y tenemos todos los recursos correspondientes. Asimismo, el prefecto Rafael Dávila pidió disculpas públicas a los moradores del sector por los inconvenientes que padecen sobre el asfalto de la vía. Y yo, no me corresponde, pero voy a pedirle disculpas. No debería pedir disculpas porque no hemos fallado nosotros. No ha fallado la prefectura de Loja. Pero quiero pedirle disculpas por todas las molestias que han pasado, por todas las dificultades que tienen, por todo el desengaño que pueden sentir. Porque, lamentablemente, la empresa a la que se le contrató la obra no cumplió su contrato y nos falló, desafortunadamente. Pero, como ustedes han visto, hay caminos legales para terminar esos problemas, para resolver los problemas y para cumplir, finalmente, con lo que ustedes anhelan, que es la vía debidamente asfaltada hasta Chiquilmán. El plazo estimado para que se dé el nuevo contrato sería de aproximadamente 40 días y, de darse el mismo, el tiempo en entrega de la obra sería de entre 15 a 16 meses. De igual forma, Dávila se comprometió a dar el mantenimiento de la vía en el menor tiempo posible. Para La Minga TV, informó Edwin Morocho.